¿Qué ocurrencias tienes? ¿Por qué? Mira que proponerle a Marilu que haga un viaje conmigo y con refugio en vísperas de casarse. ¿No te gustaría? Me gustaría, claro, pero nunca haciéndola sentir mal a ella. Ahora es cuando más quiere estar cerca de Andrés. Mira, es mejor que te diga la verdad. ¿La verdad? ¿Qué te pasa? Quiero retrasar los preparativos de la boda de Andrés con nuestra hija. ¿Retrasarlo de la boda? Sí, Carolina, sí. Ya sé lo que vas a decirme. Que yo mismo propuse esperar seis meses. Pero en este caso... ¿Qué? ¿Habla claro? Hay algunos particulares que quiero aclarar antes. ¿Cuáles? Ya te diré de qué se trata. No estoy conforme con que la boda se realice tan rápidamente. Pero, Bernardo, si Andrés es distinguido, de buena familia, si tiene una sólida fortuna, está estudiando una carrera que pronto va a terminar, no creo que hagan falta más condiciones. Han surgido dificultades en última hora. No te entiendo. Creo que debo averiguar algo antes. ¿Qué? Por ahora no puedo decírtelo. Pero ten la seguridad de que no haré nada si no estoy perfectamente bien enterado de las cosas. La verdad es que me asustas, Bernardo. No te preocupes desde ahora. Lo que sea, te lo voy a comunicar a su tiempo. Por favor, Bernardo. De seguro te han dicho algo de ese muchacho. Mira que hay gente envidiosa. Calumniadora. No te dejes llevar por chismes. Ya me conoces, Carolina. No creeré en nada si no es por absoluta convicción. Nuestra hija estaba muy ilusionada con esa boda. Por favor, no vayas a comentar nada con ella. Pero mucho me temo que lo que me han dicho es verdad. Y siendo así, no habrá boda.